Sí, exactamente. Bueno, recordemos en este caso a los televidentes que el operativo abrigo se inició el pasado martes y se prevé que el mismo culmine por lo general en el mes de septiembre, los primeros días de septiembre, por lo general ya está culminando. Recordemos que el operativo se inició allá por el año 1993. En las dependencias, en este caso, la primera habría sido la subcomisaría de Castañares, después, luego se agregó el destacamento palacio ya en la zona sur, para en este caso ya tener cubierto, digamos, toda la ciudad. Hasta el día de ayer se recibieron 17 personas, 12 personas en Castañares y solo 5 en Villas Palacios, por lo cual, igualmente, la provisión, digamos, de cama en ambas dependencias alcanza la cifra de 20 en cada una. Así que, bueno, recomendamos otra vez, como decimos siempre, que la persona que vea a alguna persona indigente o en situación de calle puede comunicarse al sistema de emergencia 911, o bien cualquier personal policial que esté en la vía pública se puede hacer cargo y, obviamente, ellos luego serán trasladados, ya sea a la dependencia en la zona norte de la ciudad o en la zona sur. ¿Qué es lo que se le está brindando a las personas, además, de la posibilidad de alojarse? Bueno, en este caso el protocolo del operativo abrigo incluye, desde el momento de su llegada a cualquiera de las dos dependencias, una atención médica. Si esta persona, por lo general, siempre entre 40 a 50 años son los que acuden al operativo, son atendidos por un personal médico o enfermero en este caso, y si se le encuentra algún tipo de patología, porque podríamos ser en este caso hipotermia, deshidratación o algún tipo de patología que necesite atención médica, directamente se llama al SAMEC, lo trasladan al nosocomio local para su atención y luego, bueno, regresan, donde también se le ofrece, además de una infusión calórica por la noche, por ejemplo, que puede ser té, mate, sopas, también se le da, y a la madrugada cuando se van a retirar, se desayunan y luego se retiran, ¿no? Y en muchos de los casos, casi el 90%, retorna nuevamente al otro día para repetir, digamos, la misma operación. ¡Gracias!